Hola muchachos, buenas noches. Me comunico con ustedes desde Neuquén, gracias a esta iniciativa de José, que hoy me llamó y se comunicó conmigo, me dijo que se juntaban algunos de los campeones del 84, de nobleza, y me pidió que me podía grabar un videíto para ustedes, y la verdad que me da mucho gusto, me da un placer enorme poder saludarlos, a los que estén, y recordar esa enorme epopeya que logramos en aquellos tiempos. Sigue siendo muy vívido para mí. Tengo, mi sobrino Damián, me guardó la camiseta que recuperó la número 6, la que usamos cuando salimos campeones, la tengo guardada en mi corazón, tengo fotos, tengo fotos de todos ustedes, y realmente, para mí, haber sido parte de todo eso fue algo que me marcó para toda la vida, si bien somos un... éramos un equipo de pibes, de un club pobre, absolutamente amateur. ¡Gracias! ¡Gracias!